Vamos a ver en las tiras. La mamita me está en el caso de eso. Te amo. Y la siguiente artista lo hace todo. Escribe, produce, divide, actúa. Y hoy hace debut aquí como cantante. Con ustedes, Leme Pots. Leme Pots. Yo solo me la gozo. Te pones celoso si vuelo con otro. Yo no soy de ellos y tú y yo tampoco. Sé que me sedas y yo te veo. Y tú me miras y me pendejo. Te pones celoso si vuelo con otro. Yo hago lo que quiero. Yo solo me la gozo. Le hago rumbo, pum, 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 pum. Le hago rumbo, pum, 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 pum. Le hago rumbo, pum, 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 pum. Yo me hago rumbo, pum, pum, pum. Yo no necesito que me paguen mí los tragos. Mira, si te eso estás haciendo demasiado. Tienes dinero, pero yo también trabajo. Yo no pregunto si lo quiero y yo lo hago. Yo sé que tú quieres probar mi bien. No sé si es pasar desvien. Ya te lo digas y una vez. Ya te lo voy a caer. Te pones celoso si me veo con otro. Yo hago lo que quiero. Yo solo me la gozo. Te pones celoso si vuelo con otro. Yo no soy de ellos y tú y yo tampoco. Sé que me sedas y yo te veo. Y tú me miras y yo me pendejo. Te pones celoso si vuelo con otro. Yo hago lo que quiero. Yo solo me la gozo. 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 Yo solo me la gozo.